Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar Y es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende vivir, el que ama su vida a la mar El que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende vivir y nunca llorar, y nunca llorar El que de pronto puede acabar El amor no conoce el final Y es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amor es el cielo y la luz El amor es total plenitud Es el mar que no tiene final La gloria y la paz La gloria y la paz El que eres la carne y la flor Es buscar un oscuro rincón Es volver a la vida y besar Es el cielo y la paz Es el cielo y la paz Es el cielo y la paz El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar Y nunca llorar, nunca llorar El que de pronto no puede acabar El amor no conoce el final El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero solo yo sea amar El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que de pronto no puede acabar El que quiere pretende olvidar y nunca llorar Y nunca llorar El que de pronto no puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar